No quiero verla bailando mambo, bailando rumba ni cha-cha-cha Yo quiero verla sembrando flores con las palomas en el palomar Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que bailen mambo los de La Habana, que bailen con galla en Camagüey Que a mi guajira yo quiero verla bailando un son aquí en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté No quiero verla con pescadores, ni que se pelea lo Italian boy Yo quiero verle su pelo suelto con una cinta y con una flor Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Que en una fiesta no pida whisky, ni que le guste el cinemasko Que ella se alegre con Cuba Libre, vaya el guate que hay que tome ron Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Guajira mía, pedacito de cielo Quiero ver mi guajira en el baté Quiero ver mi guajira en el baté Así quiere verte un cubano a ti guajira Así hermosa como te sueño así Quiero ver mi guajira en el baté Ay guajira Quiero ver mi guajira en el baté Que es eso de pedir un whisky Quiero ver mi guajira en el baté Oh, 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 oh Miren el papel